¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Nerelicious. Hoy te enseño a preparar estos deliciosos bocaditos de naranja. Son una delicia y se deshacen prácticamente en la boca. Vamos a empezar con la mantequilla. Esta es mantequilla sin sal y está a temperatura ambiente. Agregamos el azúcar, que en este caso estoy utilizando azúcar blanca, y la voy a empezar a integrar con la ayuda de una batidora manual. Puedes hacerlo perfectamente también a mano. Puedes cortar la mantequilla también en trocitos para que no te dé tanta batalla. Vamos a integrar hasta que no se noten los cristales de azúcar y la mezcla se vea más cremosita. Aquí todavía no vamos a limpiar las aspas porque vamos a agregar el resto de ingredientes que le van a dar un buen sabor a nuestro postre. Vamos a integrar la ralladura de naranja. No escatimes en la ralladura. Siempre, como te repito, sin llegar a la parte blanca porque esto lo puede amargar. Vamos a usar la ralladura de toda la naranja. Esto va a intensificar aún más su sabor. Ahora vamos a incorporar los dos huevos. Son huevos grandes enteros. Aunque aquí se me desarmó uno, pero son huevos completitos. Recuerda que debes cascarlos por aparte para que si alguno te sale descompuesto no te arruine la preparación y pueda ser más fácil de descartar. Agregamos la esencia de vainilla y el jugo de naranja. La vainilla la usé clara en esta ocasión para que no cambie el tono de mi preparación. Y lo vamos a empezar a mezclar. No se va a unificar por completo, pero hasta que logres esta textura y apariencia que se va a terminar de unificar cuando mezclemos la harina y el polvo de hornear. Ya que terminamos de mezclar aquí, vamos a continuar mezclando con una paleta de madera o una miserable, porque no queremos sobrebatir. Aquí estoy utilizando harina todo uso. Y vamos a mezclar nada más hasta integrar. Puedes agregar el polvo de hornear dentro de la harina para mezclarlo. A mí se me había olvidado, pero lo agrego en este punto. Recuerda que la lista de ingredientes siempre te la dejo en la descripción y también al final del video para que no se te escape ningún detalle. Si tienes alguna duda, no olvides en hacerlo en los comentarios y con mucho gusto trataré de resolverla. Ya que tenemos la mezcla bastante homogénea y no se ven pedacitos de harina, es momento de traer un molde. Estoy utilizando un molde de aluminio de 21 x 21 cm. Y lo voy a forrar con papel mantequilla, pergamino o encerado. Y voy a empezar a verter la mezcla. Esta es una mezcla bastante espesa. Y la vamos agregando por pocos. No te desesperes, no es una mezcla fluida, pero con la misma paleta la vas dando forma para que llegue a todos los bordes del molde. Para que sea una mezcla muy pareja y se cosa perfectamente. Este postre es igual que el Lemony o Blondie de Limón. Aquí arribita te dejo el enlace para que puedas ver también la preparación de esta deliciosa receta. ¿Qué esperas? ¡Anímate a hacerlo! Si lo tuyo es lo cítrico, definitivamente estos postres te van a encantar. Ya que tenemos la mezcla casi untada por todo el molde, va a ser momento de llevar a hornear. Siempre retira todos los excedentes que tenemos dentro de nuestra paleta o miserable. No vas a desperdiciar materiales. Y ya que lo tenemos bastante liso, que no está completamente liso, lo vamos a llevar al horno. Recuerda que todo horno debe estar precalentado por lo menos 10 minutos antes. Este lo precalenté a 180 grados centígrados y el tiempo de horneado va a ser de 20 minutos. Siempre a la misma temperatura del precalentado. Vamos a hacer la prueba del palillo y si este sale limpio, es momento de retirar del horno. Si tuviera algunos residuos, con el mismo calor residual se va a ir cociendo. Mientras el pan reposa, vamos a preparar la ganache. Y lo vamos a hacer en microondas, en intervalos de 30 segundos. Vamos a calentar la crema para batir y vamos a agregar las chispitas de chocolate, tratando de que todas entren en nuestro recipiente, como me gustaría grabar sin los bloopers. Pero creo que esos errores le dan el sabor a la receta, así que sigamos. Con el mismo calor de la crema para batir, el chocolate se va a empezar a derretir. La crema también la puedes calentar en una estufita y no necesariamente en microondas. Con mucho cuidado lo vamos revolviendo, no queremos desastres en la cocina. Y aunque sientas que te está costando mucho revolverlo, o solo se te está formando como un chocolate caliente, esta mezcla se va a terminar de derretir y armar. Y va a estar lista cuando veamos que no hay trocitos de chocolate en nuestra preparación. Para mí no hay nada más delicioso que la combinación de naranja o cítricos con el chocolate. Si a ti no te gusta el ganache o no te gusta el chocolate, puedes utilizar también la misma mezcla que usamos para cubrir el blondie de limón o lemony, sustituyendo el limón por naranja para elaborar el glaseado. La base que horneamos de nuestros suspiros de naranja ya debe estar a temperatura ambiente para verterle todo el ganache que acabamos de preparar. A mí me gusta realizarlo dentro del molde en el que se horneó para que detenga el ganache y no quede chorreado y arruine nuestra preparación. Y para que el ganache tome más consistencia, lo vamos a llevar a refrigeración por lo menos unos 20 minutos. No lo metas por más tiempo porque el panito que es la base se va a poner un poco más duro y va a perder la textura deliciosa que debe tener. Vamos a desmoldarlo con mucho cuidado y esto definitivamente ya está listo para degustarse. Mira la consistencia del ganache. Ya está listo para cortarse. Puedes cortarlo en la forma en que desees. A mí me gusta cortarlo en rectangulitos. Y lo vamos haciendo con mucho cuidado para no desmoronarlo y no afectar la textura de nuestro postre. Si lo cortas como yo, te van a salir 8 rectangulitos de buen tamaño. También puedes cortarlo en cuadraditos y te saldrían 16 cuadraditos de un buen tamaño también para servir una porción correcta. Pero te aseguro que cuando lo pruebes ni siquiera lo vas a querer compartir de lo delicioso que está. A lo largo de todo el video te he dejado enlaces de otras preparaciones de comida con los que puedes acompañar este delicioso postre para cerrar con broche de oro. No olvides regalarme un like si este video te está gustando. Y también puedes visitar otros enlaces para mis recetas. Mira la textura que tiene este delicioso postre. Y aunque la cámara se nos ponga celosa de la textura, aquí enfoca perfectamente bien y mira las capas que se le ven. Este postre es una delicia. Definitivamente el contraste entre chocolate y la naranja son deliciosísimos. Emplatamos y podemos degustarlo con una deliciosa taza de café o con leche. Y como pudiste ver a lo largo del video, es un postre muy fácil de hacer. Queda tan especial y delicado que parecerá que pasaste horas en la cocina. Esta es otra receta simplemente netalicious. ¿Qué esperas? Anímate a prepararlo. Aquí te dejo la lista de ingredientes dividido tanto en el panito como en el topping o glaseado. Que tengas buen provecho y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!